El nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Buenas y Santas, queridos amigos Hoy quiero hablarles algunas de las historias de la vida de San Martín de Porres San Martín nació en Lima en el año 1579 Fue hijo de un hidalgo español, don Juan de Porres Y de una muchacha mulata, Ana Velásquez Desde niño fue muy generoso con los pobres A los que daba parte del dinero cuando tenía que ir de compras Su madre lo llevaba con frecuencia al templo Su padre era el gobernador de Panamá Y le procuró una muy buena formación Martín aprendió medicina general Y cumplió su oficio sobre todo en favor de los pobres Y aprovechaba esas ocasiones para hablarles de Dios Y era tal su bondad que conmovía a todos Por el día trabajaba, por la noche se dedicaba a la oración A los 15 años entró como terciario dominico en el convento de Rosario de Lima Allí fue muy feliz sirviendo con humildad y caridad A los de adentro y a los de afuera Y convirtió el convento en un hospital Porque recogía a los enfermos y a los heridos de las calles Los cargaba sobre sus hombros Y los acostaba en su propia cama Los cuidaba y los mimaba como si fuera una madre Algunos religiosos un día protestaron Pues infringía la clausura y la paz La caridad está por encima de la clausura Contestaba Martín Sus rudimentarias medicinas Y más aún sus manos Obraban curaciones verdaderamente milagrosas Su caridad se extendía a los pobres animalitos también Cuando encontraba alguno hambriento o herido Había muchos vagabundos en Lima Buscó dinero y fundó el asilo de la Santa Cruz Para los niños y niñas Allí les cuidaba y les enseñaba una profesión Sus devociones eran Cristo crucificado Y un recuerdo de los sufrimientos de Cristo en la cruz Jesús sacramentado Y pasaba horas ante el Santísimo Con frecuentes éxtasis También amaba tiernamente a la Santísima Virgen Sobre todo bajo la advocación del Rosario Y con ella conversaba amorosamente Y le tenía mucho cariño a su ángel de la guarda Al que acudía con mucha frecuencia Cuando la viruela empezó a causar estragos en Lima La actividad y los cuidados de Martín se multiplicaron Se cuenta que gozó del privilegio de la multilocación Pues le veían curando y consolando simultáneamente en varios sitios Todos acudían a él Todos le tenían por santo Era el ángel de Lima Aquel esfuerzo sobrehumano Llegó a debilitarle peligrosamente Cayó enfermo Sufrió entonces muchos ataques del demonio Pero sintió el consuelo y la compañía de la Virgen Mientras le cantaban Entregó su alma a Dios Fue el 3 de noviembre de 1639 Y fue canonizado por Juan XXIII en el año 1962 Qué lindo ejemplo nos da Martín de Porres Hoy le vamos a pedir a él un corazón como el del Señor Un corazón que se preocupe por los demás Un corazón que no esté como una piedra Sino que sepa acudir a los que nos buscan A los que nos necesitan Que Dios te bendiga y te haga muy santo Amén